El Lago de los Avetos Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? Uf, uf, puntos de mejora disponibles Vale Ah, mira, ahí nos está indicando Piso tonelado de Pontius Cuando Pontius pincha a un enemigo Provoca una explosión gelida a su alrededor Venga, la compramos Muy bien, vamos a probarla Una explosión gelida de Pontius Bueno, no está nada mal Vale, pero debe ser que tiene algún tiempo de uso Ah, vale Si lo hago muy seguida Vale Requiere, no sé si nos lo dirán en el tema de las habilidades Que requiere un tiempo de recarga o algo así, ¿no? No, no, aquí no lo dice nada Vale Bueno, voy a mirar por aquí Por si hubiera alguna cosa Tiene pinta de que no Ahí arriba tampoco Pues venga, vamos Ahí se mueve algo que no se mueve bien ¿Qué es? ¿Una foca? Una bestia peligrosa Peligrosísima Si esa foca es peligrosa Yo soy una señorita remilgada A ver Vamos a ver Por aquí, ¿qué hay? Ahí salen burbujas No sé si eso tendrá algo que ver Eh, a ver Espera un momento Porque, claro Aquí secretos habrá punta para Estando en el agua No puedo utilizar habilidades con amadeus ¿Vale? Eso lo tengo claro Por ahí no puedo pasar Qué musiquilla macho Qué juegazo, tío Yo es que De verdad que no No sé Creo sinceramente que Soy Vamos Es que no me gusta decir la palabra youtuber No Voy a decir Eh Poseedor de un canal de youtube ¿Vale? Dejámoslo ahí Y realmente creo que Tengo suscriptores Que Gente suscrito al canal Que entiende mucho Y que merece mucho la pena Pero Pero hay mucha gente Que no le está haciendo caso A este juego Y la verdad es que A mí a cada paso que doy Me parece una completa maravilla Yo es que No lo sé Eh A ver Ahora mira Más fácil Sale volando ¿Y dónde se han ido las cajas? Por Dios Por Dios Vale No sé si ha sido un bug No me la puedo traer Vale, vale A ver Al loro lo que estoy liando Lo voy a dejar Porque Esto no lo voy a editar Chicos Esto lo voy a dejar Porque Al loro A ver Lo que acaba pasando aquí A ver La cuerda Se ha Se ha retorcido un montón Venga Claro Eso tiene que ver A ver Eh Espérate Ven para acá A ver Si tengo claro Que desde ahí Pero a lo mejor Me es mejor Mira Ya es que quiero hacerlo Si no voy a quedar mal Eso es Fíjate la que se ha liado aquí Para hacer un puente Este juego es buenísimo Este juego es buenísimo Creo que desde ahí llego A ver Espérate Que parece que eso Lo puedo menear Si Ah mira Es una piña Si es una piña Efectivamente No A ver A ver Espérate Vale Eso hay Usa una flecha de fuego Para Para activar Interruptores De fuego Vale Eso arde Y le tendrá que meter Otro veje Ahí Perfecto Vale Cojo eso Pero Espera un segundo Que aquí abajo Hay agua Puedo bajar Al agua A ver si hay algo Sumergetez Olla No No me deja Vale Voy a ir sabiéndolo Continuemos Por aquí A ver Vale A ver Interruptor de fuego Si disparo La flecha se va a apagar Lo que tengo que hacer aquí Está claro Eso Se desviere el agua Ajá Espérate Pongamos un peso Una bolita de estrés Eso Vale Perfecto Sí Pero Ahora quiero explorar Porque a lo mejor Yo puedo pasar por ahí ¿No puedo? No No puedo Vale Pues entonces Solo me queda subir A ver A ver A ver Por aquí Ahí arriba Creo que hay algo Chavales A ver Vamos a poner aquí Un par de cajas Por si acaso Me tiene pinta De que ahí arriba Hay algo escondido A ver Mira Parece que se queda ahí Amadeus Vale 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 Pero ahí me tengo que colgar A ver ¿Ves Amadeus? Al final no te ha comido Pero ha sido un modo poco digno de viajar Oye ¿Qué pasa si le hago esto a la foto? A ver Las setas no tienen dientes Vale Cuidado que se le cae la Toma A ver Vale Por ahí no hay nada Por aquí tampoco Vale A ver Creo que por arriba No me dejo nada A ver Eso habrá que congelarlo Imagino Imagino Vale Le ponemos Una cajita Ahí está bien Por ejemplo Ah Espérate Que a lo mejor abajo hay algo ¿Puedo sumergirme? No No Vale Que ya sabéis Que miro hasta el último recoveco ¿Eh? Vale Y parece que ahí tampoco hay nada Así que Por aquí A ver Aquí sí que nos podemos dejar caer A ver Ahí parece que hay algo ¿No? ¿No puedo entrar? Lo primero que tengo que hacer Con Zoya lanzar una flecha de fuego Eh vaya ¿Qué pasa? Ah claro Porque la flecha al pasar por el agua Se debía Vale Vale Esto yo creo que a lo mejor Una caja Espera un momento A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa si ahora? Bueno Si ahora Ahora no me va a pasar nada Porque al lanzar la flecha Se va a pagar igual ¿Qué pasa si sigo poniendo cosas encima? A ver A ver Cuidado que se me lía A ver Vale Eh Ahí necesitaría quizá Con Espérate No me deja manipularla Mientras estoy enganchado Vale Espera 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 Espérate Un momento Eh Congela El agua A ver ¿Qué pasa? Si disparo Ahí No cogerá nada Vale Y abajo Vale Espérate Mejor que lo haga Ahí Vale Perfecto Es lo que quería Ahora Con Amadeus En el cuadrado Vale Vale Se supone Que con Zoya A lo mejor Puedo con la flecha Uh Ahí no Ahí va a ser muy cercano A ver Un poquito menos Ahí Ahí Aquí A lo mejor Puedo atinar A darle A ver No Entonces lo que me queda Es con Amadeus Ahí Ahí con Zoya Debería darle ya Ahí Ahí está Perfecto Vale A ver Sumergete Zoya A ver Que van aquí Mira Bien Entre los huecos Mira Aquí hay Uno de los gordos Y este También Bien Por ahí Parece que no hay nada Vale Necesito Invocar Con Amadeus Una pelotita De estas Y con Pontius La carga Perfecto Y ahí Lo que necesito Con Amadeus Es Poner No Eso no voy a conseguir nada Esto es mejor Que me suba Con Pontius Encima Y con el salto Debería llegar ya Vale Adiós Adiós Bueno Eh Venga Eso mismo Ahí Espérate un momento Puedo tirar A ver Sigue, sigue Ahí No sé Si me voy a pinchar Salto A ver Bien Vale Eso es lo que quiere congelar Vale Entonces Ahora No Cuadrado Vale Ahora Genial Pontería Hecho Ahí Me vale Vaya He caído justo Los pinchos Tío Bueno Me vale He hecho una cosa Muy rara Pero me vale Vale Espérate Antes de nada Todos Sabéis lo mismo Que yo ¿Verdad? Que aquí abajo Puede haber algo Que no lo hay Vale Salta 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 Vale Toma Oye El ataque de este coñuelo Está muy bien Quietecito Con la flechita Anda La flecha La ha rebotado Y le ha dado Que bien Está eso Vale Esto habrá que hacer así Con el coñuelo Que día más bonito Para ir en busca De un príncipe Vale Y esa rama ahí Bien Vamos Activar esto Vale Puerta abierta Vamos Preciosos Los paisajes de este coñuelo Preciosos Vamos A ver Eso es No hay nada No Vale Se la voy a coger Con Eso Atalia de desplazamiento Eh Una sirena Había aparecido Una sirena Parecía ¿No? A ver ¿Por aquí hay algo? No Vale Ahí arriba Hay que subir Bueno Lo primero que vamos a hacer Con Zoya Eso es Ahora ya Cajita Cajita Eh Que se me buguea Cuidado Perfecto Vale La piña que se ponga ahí Uy Casi llego Debe ser algo más Ahí está Aquí tiene que haber algo bueno Vale A ver Vamos primero a esa Vale Eh No sé muy bien Que he hecho A ver Algo he tocado Ah Al rodarlas Vale Al rodarlas Una cierta posición Se ha abierto Vale Vale Lo voy a botar aquí Vale 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 Eso estaba ahí Mirado todo Sí Cuidado Cuidado No mira Se ha congelado Le he podido congelar Al bicho Cuidado Eh A ver Venga Dispara el proyectil Dispara Que ahí yo no lo voy a poderle dar Pero a través de la plataforma Sí Ahí está ¿Qué ha pasado? ¿Te ha gustado? Toma otra Vale Bueno Nuestra amiga La señora Foca Esto con Pontius Vale Perfecto Gracias señor Foca Señor o señora Bueno Sí Puede ser macho Foca A ver Que tenemos aquí Tira No No puede No Ahí Vale Suelta un poquito Suelta 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 Cuerda A ver Me lo tengo que traer Este bloque Eh Nada ¿No? Bueno Vale Eso es Lo que pasa Que Claro Ahí abajo Hay algo Porque si no No estaría esa rueda Ahí puesta Genial Tío Claro A ver Con la tontería Casi lo he conseguido Adiós Vale A ver Hay algo por aquí Es lo que voy a mirar Nada Vale Y ahí abajo Tampoco Vale Vale Necesito Eso ahí Y ahora Increíble Se lleva todo Macho Vale Ya sé Lo que tengo que hacer A ver La tengo que Tengo que hacer Que haga báscula Vale 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 Necesito A ver Encajarlo Ahí Vale Ahora A ver Cuidado Que suerte Que suerte La cuerda No Espérate Desde ahí No Engacha esa No No llega A ver Bueno Lo puedo hacer Ahí abajo También Es ahí Bueno Que leches Vale Genial Se ha soltado A ver En realidad Tengo que engancharlo Ahí A ver A ver Si con Amadeus Eso es Vale Pero así Me vale A ver Ahí Y ahora Con este Eso es Perfecto A ver Que hace el árbol Que hace el árbol A ver Sube Haciate Habéis visto Lo mismo Que yo Ahí Ahí Se puede Llegar Vale Bueno Pues eso Lo que podemos Hacer Es Poner Una caja Ahí Uh No Es que Está movido Esto No Leches Vale Eso Es lo que Quería Ahí Arriba Se puede Llegar Creo Vale Genial Y se Fija En el otro Lago Vale Espérate Un momento Claro Pero si Yo me pongo Ahí Pongo Peso Aquí A ver A ver Bueno Vamos a Centrarnos A ver Eso es lo que Quería Vale A ver Ahora Con Amadeus Bien Eiva No te caigas Voy a colocar Otra vez Ahí Lo que quiero hacer Es subirme Y a ver Si llego No llego Pero a lo mejor Con Pontius Haciendo El desplazamiento Ese Esto es lo que quería Ahí no hay nada Parece que hay una entrada No Pues no hay nada Después de todo lo que haya Sufrido Me cago en la leche A ver Vale Tenemos que pegarle Un flechazo De fuego Vale No puedo Porque tengo que vaciar El agua Vale Y para vaciar El agua Lo que tengo que hacer Es Eh No Corta la cuerda Vale Voy a Eso es Joder Se engancha en la otra Tío Que no quiero en esa Vale Ahora Lo que voy a hacer Es Eh Poner más peso Para allá Para que la empuje Joder A ver Ahí Vale Y ahora Claro Es que A ver La cosa está en que Eso tengo que hacerlo ahí Espérate ¿Y por qué no hacemos una cosa? Encajo la bola Ahí ¿Se queda encajada o no? Vale 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 Es que Eso es Vale Yo creo que me vale A ver Es que está cayendo A ver Lo que voy a necesitar Es colocar No te subas ahí No te subas ahí Condenao Empuja la bola No te subas ahí No te subas ahí Condenao Empuja la bola Eso es Vale Y ahora Vale Ya está Ya está ¿No? Vale Vale Vacía Muy bien Y ahora Con ella A ver Pero ¿Dónde disparas? Claro Es que he cortado la cuerda A ver Bueno Esto también podía hacer otra cosa Puedo hacer otra cosa A ver Espérate Pues no hacer lo mismo Y probar otra cosa Nueva Vale A ver ¿Qué tal así? Ya lo que pasa Que tengo que ser muy rápido Con Zoya Ahora Para disparar A la casilla Casi me sale Casi me sale A ver No Eso tiene que ser una bola Con Amadeus Una bolita ahí Eso es Mucho más fácil Bueno A ver ¿Por qué demonios? La puñetera cuerda Se ha movido Espérate Tú fíjate Cómo Se me complica La tontería A ver Vamos Tira No Eso es Necesito 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 Adiós ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a pegar un topetazo Con esto A ver Vale Tiene que estar tirante ¿No? Es que no tira Tira Es que yo creo que no tiene Ni fuerza Esta mujer Es que me da rabia Que se ponga Como a patinar Ahí Leche Leche A ver ¿Por qué demonios? No se está vaciando esto Ahora Mucho más sencillo Ahora Cepulletas Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver Nada que por aquí Tiene que haber algo interesante Sí Efectivamente Vale Eso hay que levantarlo ¿Vale? De aquí Bueno Mira Ha salido Vale No sé si llevármelo conmigo O sea caso Mira Ahí le pego un leñazo A la botella de experiencia Y se ha quedado ahí Tiritando A ver Adiós Vale Pues la he cogido A lo bruto ¿Eh? A lo bruto ¿Eso qué es? Traicioneros monstruos De las profundidades Vale Fuera Uno menos Fuera Aquí habrá que hacerlo rápido Vaya Esta debe de ser La pesadilla De la foca Vamos a ayudar Cuidado Que me tira La condena Vale Eh ¿Qué pasa Si le lanzo Una flecha congeladora? La bonita No hace nada Vale Si pongo Si pongo Vale Si pongo ahí Espérate A ver La pelota Esta Que pase A ver A ver A ver Si rebotando Con la tontería Genial De este tipo A ver Vale Voy a utilizarla Para subirme A ver Si me deja A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Perfecto Ah Eso no le ha gustado nada No nos habíamos encontrado pesadillas así hasta ahora Puede que nos estemos acercando al príncipe Eh Aquí lo que voy a hacer es Un bloque Que lo pego ahí Ven aquí Eso es Vale Entonces Ahora lo que tengo que hacer Eh No te puedo mover ya Eh ¿Por dónde vacío esto? Ah Por allí Vale Entonces necesito Otro bloque Ahí mismo Y ahora Compuntius Quizá no estaba bien colocado Ahí Qué puñetas Las pesadillas Amadeus Amadeus ya puede hacer aparecer tablones Uy Qué bien Qué bien está eso A ver Amadeus Tablones Tablón mágico Los tablones de Amadeus Son especialmente útiles Como puentes y plataformas Pero también Tienen otros usos Esta habilidad se adquiere de manera instantánea Tras conseguir la experiencia suficiente En batalla Cojonudo El tablón Vale Cambiamos a Amadeus Ahí está Nuestro tablón Que le vamos a colocar Ahí Genial Eso está muy bien Vale Perfecto Vale Eso A ver Ahí voy a hacer un tablón Porque ahí Hay alguna historia Vamos a girarlo A ver No No, no, no El tablón Tiene que ser puesto Así A ver Vale Pero puedo hacer Aparecer Otro tablón Uy Uy A ver Es una cosa muy rara Ahí A ver Uy Que no sé Que me ha hecho Un sándwich Me ha hecho un sándwich Espérate Espérate No nos pongamos nerviosos Vale Venga A ver ¿Se puede encajar ahí? A ver Es que hay que colocarlo Muy finamente A ver Bueno Que leche Si es que puedo poner De hecho Puedo poner una caja Y desde la caja Caro A ver Quito el tablón A ver A ver Vale Y ahora Más fácil Ahora pues Yo no complico tanto el tema Una carta nueva ¿Habéis encontrado ya Al príncipe Selios? Aseguraos de que sigue Llevando el talismán De los sueños Es muy importante Que lo lleve Muy bien La historia está A ver ¿Hay algo? No Vale Espérate Ah, esto es lo de la carta ¿No? Vale Para Para Vamos a poder Vale, vale Tranquilo Lo hemos encontrado Vamos, lo hemos encontrado Lo hemos visto Fuera A ver Que por aquí Vale Aquí me puedo hacer una cuerda Puedo tirar una cuerda Coloco eso ahí A ver A ver ¿Qué pasa? Que no la pongo ¿Por qué no la clava? Espérate A ver A ver A ver Bueno Bueno Que leches Me complico menos Si hago esto No Desde ahí no Desde ahí me vale Claro Eso es Fuera Vale Eh Tiene pinta De que ahí arriba Puede haber algo Pues no lo tengo claro A ver A ver Métete en el agua No se los pasen Mira Eso es Saca eso a flote Vale Vale Hay que invocar Con Amadeus Vale Vale Ya la compone Tío Se cuento Toma Ahí hay algo Junto estaba ¿Eh? Gracias otra vez Señor Focard Nuestros aventureros Solían encontrarse Con criaturas mágicas Que los ayudaban A rebotar Y escalar Precipicios escarpados Pero la mayoría De las pocas No eran por decirlo así Tan mágicas De hecho Cualquier joven aventurero Con algo de sentido común Evitaría saltar Sobre animales Inofensivos Vale Así no hago nada Así no hago nada A ver Vale Ahora la historia Está en que Claro Si la rueda No gira Bueno Espérate Vale Ah vale O sea que una Y otra No son Vale Pongo eso A ver si me deja Congelarla Esta Bien Eh Vale Perfecto Ahí arriba Hay algo No lo sé A ver Aquí lo que voy a hacer es Una de estas Espera Que leche Si la puedo congelar Pero que me voy a dejar caer Por si abajo hay agua Si no pues bueno Lo voy a aparecer A ver Vale Congelemos esta A ver Eso es Ahí va Espérate Que necesito poner Eso es Podría engancharla ahí con una cuerda Sí Mucho más fácil A ver Mejor la puedo disparar Vale Bueno pues Si hago esto Eso es Vale Ahí tiene pinta De que si Me dejo caer abajo Me van a matar Así que A ver ¿Qué es eso? No se ve muy bien Lo he caído Bien Bien Qué bueno está Eso Que los congela También Cuidado Cuidado Que se me complica Vale Fuera Ahí va Ahí Que ve Vale A ver Aquí Que hay que hacer Si desvió el agua No hay que desviarlo Y me caí Por forzar la máquina Vamos a hacer Con Amadeus Una invocación De una rampita De estas Eso es No, 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 no Vale Perfecto Y ahora Tengo que hacer Otra aquí Y ya estaría Yo creo que hay Aquí mismo A ver La piña Ahí No, espérate Sí, bueno Tengo uno de estos Y otro de estos Ahora, ya tengo puente Vale Y ahora cambio Bueno, no Incluso con esto Me pongo un así Y Me puedo poner un cuadrado Ahí A ver Espérate que he hablado muy rápido Tengo que cortar más la cuerda Ah, vale Eso es lo máximo que da Eso es lo que hagas tú Por esto Ocho sin menos Perfecto Vale Eso es lo que hagas tú, colega Este episodio en este congelador Es bestial Es bestial Vale A ver Necesito Bueno Poniendo un tablón De esos De Amdeus Me debería valer Ahí Colocadito Amigo Lucas No, no me vale A ver Espérate Eso Ah, bueno Claro A ver Cómo hago esto ¿Por qué dispararle a Flet? Si pongo eso ahí Vale Ya sé cómo hay que hacerlo Eso es Ahora Con Pontius Con el escudo Reflejar el agua Ahí Y aquí con Zoya Puedo disparar la flecha de fuego Que el agua no me la llega a pagar A ver Eso es Las vistas desde aquí son magníficas Ya lo ves ¿Algún rastro del príncipe? No lo veo desde aquí Así que tendremos que subir la colina Pues ahora que subí la colina La historia está en... A ver A ver Claro Impúlsate Eso es Vale Ahí hay que poner unos pinchitos Esto me valdría también ¿Se encaja? Sí Perfecto A ver ¿Qué pasa? Que no... No trepas Vale Lo voy a poner mucho más fácil A ver A ver Espera, espera No me complico la vida No sé si puedo atar... Yo creo que sí Creo que puedo atar también a... Ahí Vale La historia está Que si me lanzo ¿Llego? Sí Y es estable Nada más Perfecto Bueno Saben lo que es los tablones También se puede Vale Espera un momento Ahí no hay nada Vale No me quedo de dejar nada Mirando todo Subamos la colina Vuestra magia indómita Está llenando el bosque de pesadillas A menos que os enterréis bajo una montaña No estaréis a salvo en este reino Alteza No os queda más alternativa Que venir con nosotros Veamos que otras pesadillas Se esconden en vuestros corazones ¿Qué teméis, caballero? Ontius es un farsante No sería un caballero Si no fuera por ese encantamiento Que encontró por accidente Quitémosle la capa Y lancémoslo a la porqueriza Con todos sus amigos Donde deben estar Genial Tenemos un jefe final de pantalla Vale Tres Que son triples Vale A ver A ver Vale Creo que lo he pillado A ver A ver Toma Bien Perfecto Vale A este no hemos pillado el patrón Ya A ver esta Ahí no puedo romper Vale Vale Lo que tengo que hacer es Esperar a que me deje para abajo Y el reflejo Ahí está Vale Perfecto Venga Bien Pontius Vamos con el tercero De la lanza A ver A lo mejor llego A ver Cubre Vale Vale Creo que es así Esquivando el golpe de la lanza Sube Ahí está Vale Perfecto Venga Siguiente jefe Dos contra uno A ver Atentos A ver Si le da ese Toma Y este para ti Vale Perfecto Venga Lánza la lanza Nunca mejor dicho Lánza la lanza Perfecto Floranus Florianus Cuidado Los tres al mismo tiempo Esto se complica A ver A ver Se ha lanzado allá A ver Me toco que grita Primero uno No voy a llegar Uff Los tres al mismo tiempo A ver A ver A ver Vale Venga Vale Uno o menos Venga A ver si llego a ese Perfecto Vale Solo quedas tú Reana Serreana Una caballera Cubre el escudo Cubre Creo que no salvaremos al príncipe Selius se está convirtiendo en un villano Y sabéis lo que hacemos con ellos Soya tiene razón Si no podemos salvar al príncipe Tendremos que luchar contra él Lo que había empezado como una simple misión de rescatar al príncipe perdido Se estaba convirtiendo en una historia mucho más sombría Preocupados por su último encuentro con Selius Nuestros héroes prosiguieron su obstinada búsqueda a través de la agreste espesura Pero al caer la noche ya no había rastro ni señal de Selius Y los héroes se encontraban irremediablemente perdidos Bueno amigos pues hasta aquí el capítulo de hoy Pontius eres un señor caballero Y nada más Nos quedamos aquí en nuestra siguiente localización del mapa La ciénaga crepitante Vaya nombre tiene Bueno lo veremos en el próximo capítulo Un saludo amigos Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos